El Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir dio a conocer que en lo que va de este 2023, 60 nicaragüenses han sido víctimas de femicidios. De estos, 42 se registraron en Nicaragua y 18 en el extranjero. Mientras, en el año 2022 cerró con un total de 68 mujeres víctimas de femicidios. De estos casos, 11 se contabilizaron en el exterior. La organización feminista atribuye los casos de mujeres víctimas de femicidio en el extranjero al significativo aumento de la migración en Nicaragua. Según Católicas por el Derecho a Decidir, esta es una de las tendencias de la violencia a las mujeres, la desprotección total, la inseguridad y lamentan además la impunidad en la mayoría de casos. Victorina Sánchez Godínez, de 45 años, fue asesinada este 19 de septiembre en su casa de habitación en la comunidad de Saraguas, en el municipio de Mulucucú, región autónoma de la costa caribe norte. Según reportes de medios locales, el presunto autor del crimen es Francisco González Mendoza, de 26 años, quien ingresó a la casa de Sánchez para pedir agua, pero comenzó a disparar a la mujer hasta matarla. Al momento del hecho, la víctima estaba con sus hijas de 15 y 8 años. Esta última resultó gravemente herida de bala, por lo que fue llevada a un hospital. Tras cometer el crimen, el hombre se dio a la fuga, por lo que las autoridades de la Policía Nacional se encuentran desarrollando una operación de búsqueda para detenerlo y realizar las investigaciones pertinentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.